Desde su debut en la primera edición de la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIE por sus siglas en inglés, en 2018, la empresa argentina Bodegas de Altura ha demostrado un compromiso excepcional y una participación ininterrumpida en este relevante evento mundial, al que asiste otra vez en esta ocasión con la idea de seguir exhibiendo sus renombrados vinos. A lo largo de los últimos seis años, la bodega ha llevado a la feria los sabores únicos de los vinos de altura de la región de Salta, al noroeste argentino, estableciendo un vínculo con el mercado chino y ganando una reputación sólida que le ha permitido ser reconocida como un exportador confiable de vinos de alta calidad a China. La presencia continua de la empresa en la CIE se debe a que el mercado chino es de vital importancia para Argentina y también porque el país suramericano ocupa una posición cada vez más relevante en las exportaciones a China de bebidas y alcohol, según explicó la gerente del consorcio exportador Bodegas de Altura, Fanny Villamayor. Nosotros lo que quisimos hacer en esta edición es mostrar un poco de nuestro terruño, además de nuestros vinos, y qué mejor hacerlo mostrando especies que nos representan y nos simbolizan, como por ejemplo el comino, que con el comino se hacen las empanadas salteñas, o como por ejemplo el pimentón, que con el pimentón se hacen nuestros tucos, nuestras salsas, nuestras grandes comidas norteñas. Esta forma innovadora de presentarse ante el mercado chino ha sido fruto de una rica experiencia adquirida durante la asistencia a las cinco ediciones previas de la CIE, dijo por su parte Cao Xijian, socio de Bodegas de Altura. Si bien las últimas dos ediciones, bueno, por cuestiones de la pandemia, no se pudieron, hubo bastantes restricciones en ese sentido de la asistencia, pero bueno, a través de la CIE nosotros pudimos conocer empresas que en otras ocasiones quizás no tenemos posibilidad de llegar, ¿no? Que principalmente son empresas estatales de todas las regiones de China. La empresa ha logrado posicionarse en al menos 22 ciudades de China, siendo las principales Beijing, Shanghai, Wangshu, pero además se ha aventurado a explorar otras como Wuhan o Nanjing, partiendo de las posibilidades que ofrecen dos áreas logísticas. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias!